Abril llegó con la acostumbrada temporada de lluvias a Caldas, por lo cual la Secretaría de Infraestructura tiene disponible la maquinaria amarilla para atender cualquier eventualidad en las vías. Los aguaceros en las últimas horas ocasionaron derrumbes en Chinchina, Manzanares, Pensilvania y Villa María, los cuales ya están siendo remoridos por operarios de envías. Los operadores en condiciones de bioseguridad de la cuarentena están adelantando las actividades como corresponde. Tenemos nueve combos distribuidos por todo el departamento, volquetas y equipos de cargue. Ante cualquier dificultad, la Secretaría de Infraestructura realizará los movimientos de tierra que sean necesarios para habilitar las vías, sostuvo Luis Alberto Giraldo Fernández, líder de esta cartera de en Caldas. El funcionario agregó que hace un llamado insistente para que las personas no se movilicen atendiendo el confinamiento, mandando para evitar la propagación del coronavirus. Las carreteras debemos tenerlas destapadas y funcionando para beneficio común, atención de emergencias, circulación de ambulancias y vehículos de fuerza pública, concluyó Fernández Giraldo. En Villa María está cerrado el cruce partidas Tarapacá, derrumbe en el sector Los Cuervos, habilitado paso restringido a un carril. También en Villa María el destierro Río Claro, el crucero, cerrado por derrumbe en el sector Rincón Santo. En Manzanares, el cruce La Quiebra, Pensilvania, habilitado el paso a un carril. En Pensilvania, Puerto López, Puerto Arenas, Arboleda, habilitada. Adicionalmente, con el apoyo del personal de Roserías y siguiendo alineamientos de seguridad y salud en el trabajo, se programaron recorridos por la vía Manizales-Neira y Manizales-Tres Puertas para garantizar la movilidad en el departamento. En la cabaña se removió un pequeño derrumbe y se determinó monitorear las vías estratégicas de Caldas con frecuencias para evitar emergencias derivadas de la época invernal. Para evitar la movilización de un municipio a otro, el equipo logístico de Envías coordina la operación de la maquinaria con los funcionarios cuya residencia se acerca a la zona donde se requiere intervenir con combos.